Jesús Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Visitas tú mi alma Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias 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 Amén Gracias por ver el video.